Continuando con la clase vamos a hablar sobre las ensaladas. Como ya conocemos, las ensaladas son platos de verduras crudas o alimentos fríos alineados con una salsa fría que se sirve como entremesa entrante o antes de comer queso. Y también conocemos que las ensaladas tienden a ser un plato fuerte, al igual que la sopa. Pueden ser platos fuertes, pueden ser guarniciones, pero en este caso también las ensaladas se utilizan cuando una persona lleva un estricto régimen de alimentación para cuidar su salud. Entonces es en ese momento donde se consumen estos platillos. La clasificación de las ensaladas, tenemos ensaladas verdes, ensaladas simples y ensaladas compuestas. Las ensaladas verdes se preparan con hojas de verdura, siendo la lechuga la más empleada y sigue diferentes tipos de lechuga como la romana, la escarola, el berro. Las ensaladas, por eso se llaman ensaladas verdes, porque tienden a llevar muchos elementos de verdura. Acuérdense que la verdura es más que todo por el verdor que tiene el vegetal. Las ensaladas simples están elaboradas por un solo ingrediente de base, crudo o cocido, que se sirve frío con una salsa fría. Forman la clase de las verduras, carnes y crustáceos. Ensaladas mixtas elaboradas con dos o más ingredientes que se sirven por separado en el plato para que el comensal lo mezcle. Uno de estos tipos más comunes es la ensalada César. Las ensaladas compuestas están preparadas, están más elaboradas, reúnen varios productos, siempre bien surtidos. Pueden intervenir ingredientes simples o muy rebuscados. La salsa de acompañamiento, de acuerdo a los productos, no debe ocultar el sabor de estos. En fin, si hablamos de ensaladas compuestas es porque están unidas con las ensaladas verdes y las ensaladas simples, por eso le llamamos ensaladas compuestas. Vamos a la siguiente clasificación de nuestra estructura gastronómica y aquí venimos a lo más bueno. El plato fuerte, lo principal. Y vamos a hablar de las guarniciones. Se entiende por plato fuerte al plato principal de una comida o menú, el más copioso o contundente, o el que por su personalidad define la totalidad de la comida. Ahora, en los platos fuertes, aquí viene el concepto móvil. Dentro de los platos fuertes podemos incluir sopas o ensaladas, pero ya no formarían parte del servicio, sino que iría directamente al plato fuerte. Por eso es que al final, coloco que incluso pueden ser sopas o ensaladas, por eso el concepto tiende a ser dinámico. ¿Qué es una guarnición? La guarnición o acompañamiento de un plato es una preparación culinaria que acompaña la preparación principal de una comida. Una típica comida con un plato principal basado en carne puede incluir una guarnición de vegetal en forma de ensalada y una guarnición de almidón como pan, patatas, arroz o pastas. Entonces, digamos que generalmente en la estructura gastronómica de nuestro país el plato fuerte que se sirve en diferentes establecimientos pues lleva la proteína, lleva una ensalada y lleva una porción de arroz. La guarnición puede ser papas fritas que acompañen al platillo, pueden ser vegetales, salteados, pueden ser ensaladas. En fin, todo eso va acompañando a nuestro plato fuerte y es lo que está más definido en esta diapositiva. Ahí observamos ejemplos de platos fuertes con sus diferentes guarniciones. Observamos lo que establece la norma, una porción de carbohidratos y una porción de vegetales. Eso es lo que componen. Hay platos que pueden tener más guarniciones como por ejemplo los churrascos. Si ustedes se fijan los churrascos, lleva la proteína, lleva frijoles, lleva chorizo, lleva ensalada, lleva chirimol, lleva tortillas con enredos. Es un plato con bastante guarniciones. Esos pueden ser de manera muy especial, ¿verdad? Ahora, los digestivos, que es la siguiente categoría, son bebidas dulces. Y estas bebidas dulces o con un toque un poco amargo, estas se realizan con vinos dulces, como por ejemplo el vino rosado y también con cremas digestivas o licores, que ya las vamos a conocer. Estas se llaman digestivas porque ayudan entre el plato fuerte y el postre a digerir la alimentación. También en aquellos tiempos se consideraba que los tés de anís y orégano ayudaban a evitar gases y sobre todo lo que llamamos como soplazón del estómago. Recuérdense que hasta este punto, si un servicio de gastronomía, un servicio de menú, perdón, lleva todos estos alimentos, en este punto el comensal tiene alterado el sistema digestivo por la cantidad de alimentos que ha consumido. Entonces, por lo tanto, los digestivos ayudan a que el proceso metabólico se acelere y no se entrampe. Ahora, si vamos a hablar de digestivos naturales o que no llevan alcohol, podemos hablar también del café. El café ayuda bastante a digerir la comida, pero si estamos hablando de que hemos comido bastante carne, lo ideal es consumir bebidas a base de piña o a base de papaya. Esto ayuda a que la carne se digera más rápidamente, porque no sé si ustedes saben que la carne tarda en digerirse aproximadamente 28 días. 28 días pasa la carne en nuestro cuerpo y entonces por esa razón hay que ayudar al sistema metabólico a que se digiera mejor los alimentos. Entre los digestivos más comunes tenemos el licor de anís. Tenemos el licor de anís en varios países. Es un licor como en España y en Colombia. Es como la bebida nacional. Yo aquí tengo para muestra un licor de anís de Colombia. En Colombia le llaman aguardiente. Entonces, esto lo usan como bebida nacional, pero en realidad tomarse una copita de este licor ayuda bastante a la digestión. Y sobre todo cuando hay problemas estomacales, si usted no tiene ninguna medicina, esto ayuda bastante a calmar un poco los síntomas de una diarrea. Tenemos el frangélico, que es un licor digestivo a base de avellanas silvestres tostadas que son sumergidas en alcohol junto a vallas de vainilla. Tiene un sabor dulce, un sabor muy bueno y que ayuda a la digestión de los alimentos. Tenemos el licor de café. Este es un licor de café. Este licor de café está elaborado a base de café, azúcar, brandy y orojo. Entonces, este licor ayuda bastante también a la digestión. Uno que no menciona la teoría, no es de alguno lo de a conocer, es el bailey. El bailey es una crema digestiva a base de café y de crema y eso ayuda bastante a la digestión de los alimentos. Y llegamos al punto final de la estructura gastronómica, que son los postres. Y creo que es lo más deseado por muchos comensales y es lo que más disfrutan. Yo considero que los que estamos en gastronomía y ya sabemos cómo hacer postre, ya el postre como que no es mucho el gran asombro. Pero bueno, es mi opinión personal. Pero el postre es el plato con sabor dulce. ¿Por qué se debe incluir postre en un servicio de alimentación tan grande como el que acabamos de ver? Porque el azúcar corta el sabor amargo, ayuda a nivelar el paladar, ayuda a nivelar el proceso digestivo por toda la carga de alimentos que se han consumido. Entonces, los postres se dividen en fríos o semifríos, calientes y especiales. Los postres semifríos tenemos los mousse, que significa en español, porque es una palabra francesa, espuma. Se elabora específicamente con claras de huevo. Últimamente ya no se utiliza claras de huevo, sino que crema batida. Y se mezcla con diferentes culis. O mejor, los culis son salsas de frutas. Tenemos la bávaros. La bávaros que, como su nombre lo indica, nace en la región de Bavaria, en Alemania. O Buren. Su textura es ligeramente espumosa y estas tienden a ser un poco más sólidas. Casi siempre en las dos preparaciones hay un elemento que los acompaña, que es la gelatina. Que es lo que vamos a hablar al siguiente, con los glutinantes. También los mousse y los bávaros pueden llamarse aglutinantes, porque para mantener su... Para mantener su fijeza, para mantener esa estabilidad del postre, entonces se debe de agregar cierta cantidad de gelatina siempre, para que el postre tenga su estabilidad. Luego tenemos entre los postres calientes, que no necesariamente se sirven calientes, sino que es la preparación que conlleva a ellos. Lleva a temperaturas y se consumen en temperatura ambiente. En algunos casos se consumen calientes o se consumen fríos. Y ahí tenemos la pasta hojaldre, que ya sabemos que son de donde se elaboran los pañuelos y todo lo demás. Leche frita, que es un postre que se elabora en España. Los flanes, los turrones. El pionono, que es un bizcocho con que se elabora el tres leches. Las frutas en almíbar. Ahora, rápidamente, pasamos al menú por tiempo. Una de las decisiones más importantes que se hace al planear un evento es la elección del menú. Entonces, los diferentes establecimientos ofrecen el menú por tiempo que está conformado de la siguiente manera. Cuando hablamos del menú de un tiempo, hablamos de que el menú lleva entradas o entre meses. En este caso, es cuando se ofrecen boquitas o bocadillos al término de una reunión, en un cóctel, después de una charla, o le podemos llamar como el refrigerio. Existe el menú de dos tiempos donde es entrada, donde puede ser una entrada, un entremez o plato fuerte y un postre. En este caso, puede ser cualquiera de los tres mencionados y el postre significa que puede ser dulce y salado. En el caso de los menús de un tiempo, pueden ser dulces y salados, pero en el menú de dos tiempos, se corta y puede ser un dulce y un salado. Esto se utiliza más que todo para los coffee orain. Para las capacitaciones que tienen coffee orain, que es el momento de relax entre jornada y jornada. Pueden ser AM y PM, según lo que contrate la persona. Ahora, el menú por tiempos. Continuamos. El menú de tres tiempos. Hablamos de entrada, plato fuerte y postre. Esto creo que se nos hace muy conocido con los menús ejecutivos. Entonces, los menús ejecutivos siempre presentan una entrada, un plato fuerte, con guarniciones, lógicamente, y el postre. Tenemos el menú de cuatro tiempos, perdón, donde hay un entremez, o sea, hay un plato de boquitas, hay una entrada, que puede ser una sopa o una ensalada. Tenemos un plato fuerte y tenemos un postre. Esto ya viene siendo para banquetes o para comidas de negocios. Y por último, tenemos el menú de cinco tiempos, que aquí incluye las guarniciones, pero digamos que el menú de cuatro tiempos y cinco tiempos siempre tienden a ser iguales, porque los platos fuertes, lógicamente, se tienen que servir con sus respectivas guarniciones. Bien, chicos, en la plataforma será subida las indicaciones de las tareas que deben seguir para esta semana. Gracias por su atención. Por favor, cuídense mucho. No salgan. Y primero Dios, que pronto salgamos de estos señores. Adiós.